Hola, apreciada comunidad, mi nombre es Ángela Amaya y en un minuto te cuento en qué consiste el trabajo remoto. La ley 2121 del 2021 tiene por objeto crear una nueva forma de ejecución del contrato de trabajo, denominada trabajo remoto, la cual será pactada de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota desde su inicio hasta su terminación, donde el empleador y trabajador no interactúen físicamente a lo largo de la vinculación contractual. Ten en cuenta los siguientes puntos, el trabajador remoto podrá prestar sus servicios desde cualquier lugar, siempre en consenso con el empleador. No debe sobrepasar la jornada máxima legal, salvo en ciertas excepciones mencionadas por la norma. Debe contar con el acompañamiento de las administradoras de riesgos laborales. Y no olvides que esta forma de ejecución no comparte los elementos constitutivos y regulados para el teletrabajo ni para el trabajo en casa. Sigue conectado a todas nuestras redes sociales y entérate de cómo ATCAL facilita tu día a día en los sistemas de gestión. ¿Qué esperas? Contáctanos. En la caja de descripción te dejo todos los datos.